Foto de Internet El actor fue encontrado por su compañero de departamento, quien llamó a las autoridades y confirmaron el deceso del joven Carlos López Jr. Uno de los actores participantes en Operación Repo, fue encontrado muerto en un aparente suicidio. Fuentes policiales revelaron al sitio especializado TMZ que fue el compañero de cuarto de Carlos quien lo encontró el domingo alrededor de las 8 h en el balcón de su departamento en el centro de Los Ángeles. El compañero de cuarto llamó al 911 y los paramédicos respondieron, pero fue declarado muerto en la escena. Las autoridades confirmaron que el actor tenía una herida de bala en la cabeza que, aparentemente, fue hecha por él mismo. Algunas fuentes anónimas de TMZ señalaron que el joven dejó una nota de suicidio, aunque se desconoce el contenido de la misma. Carlos realizó varios papeles pequeños en programas de televisión con guiones incluyendo, y Carly, y, CSI, Tiber. Más recientemente, interpretó a un jefe de estación de la CIA en American Made, de Tom Cruise. Carlos tenía 35 años. Con información de TMZ la banda subió a un elevador en Nueva York y sorprendió a sus fanáticas cantando sus... Éxitos más populares Continuar leyendo James McAvoy, quien interpretará la versión adulta de Bill, compartió en Instagram la primera imagen de los protagonistas. Continuar leyendo La compañía decidió cerrar los estudios que se dedicaban a realizar efectos especiales de cintas dibujadas a mano. Continuar leyendo La очерkes de hist Mask Celso Gargan Dar El Itu Bel